Los dos heridos lograron salir del coche por sus propios medios. Dos personas han resultado diversa consideración tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y caer por un terraplén de unos 20 metros en la localidad de Prunales, en el Consejo de Parres, informa el 112. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, SAMU, los dos afectados, un varón de 21 años de edad y una mujer de 20, han sido evacuados al Hospital de Desarriondes. El hombre, trasladado por el equipo médico de la UbiMóvil, presenta, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, politraumatismos de pronóstico reservado. La mujer, evacuada en una ambulancia de soporte vital básico, presenta, a falta de más exámenes, policontusiones de carácter leve. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso, a las 13.22 horas, en el que los propios afectados indicaban que se habían salido de la carretera y que no podían salir del vehículo porque estaba muy inestable. Desconocían dónde se encontraban, aunque indicaron que se dirigían a la localidad de Hueges y que habían pasado ya por la localidad y cogido un desvío hacia la izquierda. Aunque los dos heridos lograron salir del coche por sus propios medios, ambos han tenido que ser rescatados y evacuados del lugar donde cayó el vehículo, una repisa a unos 25 metros de la carretera N-634, por efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, SEPA. Tras llegar a lugar los equipos de intervención y comprobar que el helicóptero no era operativo en la zona puesto que había muchos árboles y además había una línea de alta tensión, el médico rescatador logró acceder a pie hasta donde se encontraban los dos heridos. Paralelamente, los bomberos, aseguraron el vehículo y montaron un sistema de cuerdas y polipastos para poder evacuarlos. El varón, inmovilizado con collarín y ferno que, fue evacuado en camilla hasta la N-634 donde esperaban los servicios sanitarios. Posteriormente, con un triángulo de rescate, se evacuó a la mujer a la que se le ha colocado un collarín. Hasta el lugar del accidente se desplazaron nueve efectivos de los parques de Cangas de Onís y Piloña y el grupo de rescate con el helicóptero medicalizado del SEPA. El rescate ha resultado bastante laborioso debido a la complejidad y el desnivel del terreno. La Guardia Civil ha mantenido cortado el tráfico en la zona mientras se realizaba la operación de rescate. Los equipos de rescate, cuando hemos llegado, hemos encontrado a las dos víctimas fuera del vehículo y hemos procedido a inmovilizarlas debido a las lesiones graves que tenían y al complicado de la maniobra de descenso que se hizo para rescatarlos.